Cuando Saúl se levantó contra David, David estaba conmigo en la etapa. Cuando Saúl se levantó contra David, David estaba conmigo en la etapa. Cuando Saúl se levantó contra David, David estaba conmigo en la etapa. Cuando Saúl se levantó contra David, David estaba conmigo en la etapa. Cuando Saúl se levantó contra David, David estaba conmigo en la etapa. Cuando Saúl se levantó contra David, David estaba conmigo en la etapa. David estaba conmigo en la etapa. Cuando Saúl se levantó contra David, David estaba conmigo en la etapa. Cuando Saúl se levantó contra David, David estaba conmigo en la etapa. Cuando Saúl se levantó contra David, David estaba conmigo en la etapa. Cuando Saúl se levantó contra David, David estaba conmigo en la etapa. Cuando Saúl se levantó contra David, David estaba conmigo en la etapa. Cuando Saúl se levantó contra David, David estaba conmigo en la etapa. Cuando Saúl se levantó contra David, David estaba conmigo en la etapa. Cuando Saúl se levantó contra David, David estaba conmigo en la etapa. Cuando Saúl se levantó contra David, David estaba conmigo en la etapa. Cuando Saúl se levantó contra David, David estaba conmigo en la etapa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!